Hola queridos estudiantes y apreciados padres de familia, bienvenidos a una nueva clase para tercer grado. Espero que todos en casa se encuentren muy bien de salud para continuar con nuestro aprendizaje. Antes de comenzar en la clase, necesitarás algunos materiales. Primero, tu libro de estudiantes, Cool Kids 3. Segundo, tu notificador de pintura y tus bolsas de papel. Ok estudiantes, comenzaremos con la clase. El tema de hoy es familia. El propósito de la clase es aprender los nombres de algunos miembros de la familia en inglés. Esta parte de la clase la van a copiar en el cuaderno. Las palabras en inglés, al costado, su significado en español, ok. Vamos a empezar con vocabulary, con el vocabulario que vamos a aprender. Tenemos la siguiente imagen. ¿Qué representa la imagen? Ok, es una familia, ¿verdad? Family. Tenemos la siguiente imagen. ¿Qué miembro de la familia será este niño? De repente es el hijo, el primo, el nieto. ¿Qué miembro creen que es? Ok. Es nephew, es el sobrino, ok. Esta niña, ¿qué miembro de la familia creen que representará? La hija, el hijo, la hija, la sobrina, la nieta, ok. Ella es granddaughter. Ella es la nieta. Tenemos la siguiente imagen. ¿Qué miembro de la familia será? Ok, son. Él es el hijo. Tenemos la siguiente imagen. Ella es la... ¿Qué miembro será? Ok. Nis, ella es la sobrina. Ella, ¿qué miembro de la familia será? Ok, ella es la... Tía. Ant. Ok, seguimos. ¿Qué miembro de la familia representará? El tío, ¿verdad? Uncle. La siguiente imagen. ¿Qué miembro de la familia creen que es? Él es el... Nieto, grandson. Tenemos la siguiente imagen. ¿Quién será ella? Ok, ella es la... Prima. Prima. Cousin. Cousin se dice para primo o para prima, ok. Y tenemos... El último miembro de la familia. La niña, ¿qué miembro de la familia creen que será? Ok, miren la primera imagen. Ella es la... Hija. Daughter, ok. Para esta clase también vamos a aprender algunas frases. Tenemos las siguientes frases. May I help you. ¿Qué significa puedo ayudarte? Tenemos... I'll do it. Lo haré. También tenemos... I'll carry the suitcase. Llevaré la maleta, ok. Pero antes de continuar con el libro, tienen que repetir el vocabulario, las palabras nuevas que vamos a aprender. La pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación. Van a repetir después de mí, ok. Pay attention and repeat after me, please. Family. Nephew. Granddaughter. Son. Niece. Aunt. Uncle. Grandson. Cousin. Daughter. May I help you? I'll do it. I'll carry the suitcase. Okay. Very good, students. Okay. Open your book. Page number 52 and 53. Family. Okay. Vamos a abrir nuestros libros del estudiante. Nos vamos a ubicar en las páginas 52 y 53. Tenemos una imagen. Okay. Una imagen. Incompleta, ¿verdad? Esta imagen es de la familia. Entonces, tenemos los miembros de la familia incompletos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar las imágenes que faltan. Okay. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las imágenes que faltan? Nos vamos a ubicar en page number 141. Okay. Nos ubicamos en la página número 141. Tenemos las imágenes de los miembros de la familia que nos faltan en las páginas 52 y 53. Tenemos el vocabulario que estamos aprendiendo. Family, cousin, niece, uncle, daughter, aunt, granddaughter, grandson, nephew, and son. Okay. Estas imágenes las vamos a cortar y las vamos a pegar en las páginas ya mencionadas. Cuando terminen de pegar, la imagen debe quedar de la siguiente manera. Okay. Very good, students. Okay, students. Let's continue with page number 54, activity number 1. Complete a sentence about Annie's family. Vamos a continuar con la página número 54, actividad número 1. Vamos a completar las oraciones acerca de la familia de Annie. Okay. Esta parte de la actividad van a completar las palabras con las palabras que aprendimos en el vocabulario. Okay. Luego de completar las palabras, van a escuchar el audio y van a corregir o chequear sus respuestas. Ahora escucharemos el audio. Pay attention and listen, please. Track 31 1. Family 2. Cousin 3. Grandson 4. Granddaughter 5. Son 6. Daughter 7. Uncle 8. Aunt 9. Niece 10. Nephew Okay. Cuando terminen la actividad debe quedar de la siguiente manera. Okay. Very good, students. Okay. Let's continue with cool language, activity number 2. Listen and unscramble the phrases. Vamos a continuar con la actividad número 2. Vamos a escuchar el audio para descifrar las frases. Okay. Tenemos la primera frase. Help I You May. Okay. La segunda frase. I'll Eat Do Y la tercera frase. Suitcase That I'll Carry Entonces, escuchamos para descifrarlo. Pay attention and listen, please. Track 32 Three I'll Carry The Suitcase Okay. Tenemos las frases. May I Help You Puedo Ayudarte La frase I'll Do It Lo Haré La Siguiente frase I'll Carry The Suitcase Llevaré La Maleta Estas frases La van A Practicar En Casita Ustedes Pero Van a Repetir Las Palabras Después De Mí Pay Atención And Repeat After Me May I Help You I'll Do It I'll Carry The Suitcase Okay Very Good Students That's All for My Class Dear Students And Parents Thank You Very Much For Your Attention Esta Esta Fue La Clase De Hoy Queridos Alumnos Y Estimados Pares De Familia Espero Que Les Haya Gustado That's All for My Class Dear Students Some Parent Thank You Very Much For Your Attention Esta Fue La Clase De Hoy Queridos Alumnos Y Queridas Alumnas Espero Que Les Haya Gustado Como Siempre Recomiendo A Los Pares De Familia Que Acompañen A Sus Niños Monitoreando Sus Clases Para Que Realicen Sus Actividades De Forma Correcta Recuerden Que Hoy Aprendimos Los Nombres De Algunos Miembros De La Familia En Inglés No Olviden Que Estoy Dejando Su Actividad En La Página Del C. Web Del Colegio Goodbye